Buenos días señoras y señores, un gusto expresarles el cordial saludo al tener un nuevo invitado especial aquí en nuestro medio de El Norte TV y también a quienes nos escuchan a través de Radio Los Lagos. El saludo para el ingeniero Diego García Pozo, él es asambleísta de la provincia de Imbabura. Un tema muy interesante a los tiempos con el asambleísta García respecto a esa posibilidad de juicio político para los ex ministros en este caso del interior, el ex ministro de defensa y obviamente la canciller María Fernanda Espinosa. ¿Cómo va ese proceso? Iniciemos por ahí, bienvenido muchísimas gracias. Un gusto saludarle doctor a usted, a todo el equipo que hace el canal, a toda la ciudadanía en general. Bueno sí, el día miércoles pues tuvimos una reunión con la comparecencia de los señores ex ministros del interior de defensa y también era pues la señora canciller, lamentablemente pues ella no fue a la asamblea a pesar de haber sido convocada, invitada con antelación porque fue una resolución del pleno de la asamblea nacional, desgraciadamente pues ha priorizado otras cosas y ha dejado de lado este interés nacional de que todos los ecuatorianos necesitamos conocer la verdad de lo que está pasando en la frontera norte con Colombia. ¿Cómo actúa ahí la asamblea frente a desoír esta invitación? Me parece que ahí hay también una falta ahí. Bueno, hay un proceso, primeramente pues se ve los causales para el juicio político, aquí hay una situación de que no se ha cumplido, el 418 de la constitución dice realmente que se debe comunicar a la asamblea nacional urgentemente sobre los acuerdos que se realizaron, por ejemplo el acuerdo de Pereira que todavía pues se mantiene en reserva y no se conoce con exactitud cuál es el contenido. No hay ningún informe en la asamblea sobre eso. No hay un informe sobre aquello en la asamblea y eso pues también es un causal fundamental para que la señora ministra pues acuda a la asamblea y sea sometida al juicio político. Para ello pues dentro del proceso interno de la asamblea se necesitan las firmas para el juicio político y con los causales respectivos pasa al consejo de administración legislativa, ellos califican y enseguida pues se genera el juicio político. Para la censura se necesitan 92 votos y lógicamente dentro de ese proceso pues ya las bancadas tomarán la respectiva decisión frente a la censura del juicio político. Ahora ingeniero, aprovechando de su presencia acá, si quisiéramos saber cuál es la visión que usted tiene de lo que ha sucedido en las últimas semanas, en los últimos meses con la situación de la frontera norte, en donde tuvimos inclusive la clase periodística pues el lamentable deceso, el asesinato de tres compañeros que se pertenecen a la compañía Diario El Comercio. ¿Cuál es la lectura que usted tiene respecto a lo que ha sucedido y sobre todo ese papel que deberían haber jugado los ministros en su momento dado? Mire doctor, el problema muy grave es que no sabemos la verdad y necesitamos saber la verdad por parte del señor ex ministro del interior, del señor ex ministro de defensa, de la señora canciller, de los nuevos ministros del interior y también de defensa. Porque no se sabe, hay mucha incertidumbre, nosotros hemos tenido la posibilidad de conversar con los familiares de los señores periodistas, igualmente ellos tienen varias circunstancias, varias versiones, a pesar de ser parte del comité de crisis y realmente ellos lo que claman y creo que eso es un clamor general de todos los ecuatorianos, que se diga la verdad, que se está protegiendo, si se está protegiendo los derechos del Estado o se está protegiendo alguna negligencia por parte de alguna institución o por parte de algunos servidores públicos. De esa manera, pues, saber la verdad con certeza, hay muchas preguntas, muchas incógnitas que no se han despejado y de esa manera, pues, consideramos de que los familiares, por ejemplo, dicen que ha habido ya con anterioridad algunos contactos con determinados funcionarios, que el señor Guacho ha tenido ya contacto acuerdos y que, ¿por qué se les permitió ingresar, por ejemplo, a los señores periodistas estando en un estado de excepción? ¿Por qué se fallan los protocolos si hubo una decisión de acreditar a los señores periodistas, pero le hacen ingresar solamente a una persona acreditada y los dos no son acreditados? ¿Por qué se les hace ingresar con chalecos antibalas y con una camioneta, con un rótulo que dice prensa? O sea, una situación, hubo un acuerdo, no hubo un acuerdo entre las partes para que ingresen así las personas. Lo que más se lo incomoda a los familiares es, a ver, estando en un estado de excepción, ¿por qué ingresan y por qué solo les dejan ingresar a los señores periodistas del diario El Comercio? Claro. Más aún cuando conocemos de fuente directa de que otros equipos periodísticos también intentaron ingresar y ahí la decisión de las Fuerzas Armadas fue impedir ese paso. No sé qué ocurrió con los compañeros del comercio. Mire, doctor, en un estado de excepción, primeramente, quienes deberían haber acompañado a los señores periodistas, si es que ya fue esa la decisión, eran las Fuerzas Armadas. Pero se los deja ingresar a un equipo periodístico que no tiene la experticia dentro de estos problemas y más aún estando en un estado de excepción. A más de eso, doctor, los familiares claman y dicen ¿por qué se generaron operativos militares y policiales estando en un proceso de pregua para tratar de recuperar a las personas con vida? Después de eso, pues ya se da largas al asunto de que sí estaban vivos, de que no estaban vivos, de que hay pruebas de vida. Y lo más lamentable, doctor, es de que todo eso se llegan a conocer por informaciones desde Colombia y no desde acá del Ecuador. Otra incógnita, ¿qué pasó? Los señores estuvieron en Ecuador o estuvieron en Colombia. ¿Dónde están? Ya han pasado más de 30 días y realmente pues tenemos complicaciones, militares muertos, periodistas muertos, personas secuestradas. En ese caso, por ejemplo, ¿a ustedes no les ha preocupado la posición que ha tenido también el gobierno colombiano de no dar explicación respecto, o sea, explicación muy clara, digamos, a la responsabilidad también que tiene el gobierno colombiano? Bueno, es que mire doctor, ahí está el trabajo de la Cancillería, en hacer un trabajo conjunto con sus pares de Colombia. Para ello hay acuerdos internacionales, para ello existe lo que le comunicaba anteriormente el Acuerdo de Pereira, donde no conocemos con certeza cuáles son el contenido de ese acuerdo y lógicamente pues dentro de acuerdos binacionales se podía trabajar dentro de las policías nacionales con el GAULA de Colombia, el Ministerio de Defensa de Ecuador con el Ministerio de Defensa de Colombia, las cancillerías, y ahí debía haber un trabajo. No es del hecho de que por ahí sale el señor secretario particular, el señor presidente y dice, es que este hecho no pasó en Ecuador, es en Colombia y es responsabilidad de Colombia. O sea, son hermanos ecuatorianos donde aparentemente hay un secuestro y tiene que intervenir, pues del Estado como tal, para garantizar los derechos de los ecuatorianos, independientemente en dónde se suscitó este problema. Ahora, ingeniero, si bien es cierto que usted tiene una preocupación del momento actual, de lo que se está viviendo en la frontera con Colombia, también hay otras dudas. Por ejemplo, lo que salió a relucir en cuanto al posible financiamiento de la campaña del expresidente Rafael Correa por parte de las FARC. La Asamblea Nacional, los entes investigativos, ¿qué han descubierto de eso verdaderamente? Porque también hay dudas sobre esa situación. Mire, doctor, o sea, aquí hay muchos rumores, muchos chismes que no se ha probado absolutamente nada. Inclusive la versión del señor presidente de la República manifiesta de que, porque fue parte del binomio del presidente Correa, y él manifiesta totalmente de que nunca se recibieron aportes. ¿Y quién lo denuncia? Pues que no sea solamente una acción politiquera, sino que más bien sea una, que se presente esa denuncia con pruebas fehacientes, que sale el rumor de que por ahí salió una computadora, pero quedan solamente hasta ahí, hasta hacer daño y tratar de deslegitimar la acción de un presidente. Y eso no está bien en estos momentos. Yo creo que se debe bañarse totalmente de verdad y decirse qué es lo que ha pasado en la frontera. No hemos tenido casos muy críticos de esta situación. Cuando estaba el ministro Serrano, pues él ha tenido y él dio inclusive más información que los señores exministros en la reunión reservada. O sea, doctor, no debía haber sido reservada porque ya se desclasificó la información que se mantenía. Totalmente de acuerdo. Y lógicamente, pues, ¿para qué? ¿A quién se trata de defender? ¿A quién se trata de proteger? ¿Usted cree que hay esa posibilidad? Yo pienso que sí. ¿Esa intencionalidad, más bien dicho, de proteger a alguien? Yo pienso que sí, porque una situación es, de pronto se cometió negligencia en las situaciones por no tener experiencia, por no llamar a asesores internacionales o por tratar de hacer las cosas de mejor manera y decir, yo hice y yo hice, pero sin experticia en estos casos, porque nosotros no tenemos experticia en estos casos, doctor. Y lógicamente, pues, Colombia tiene más de 40, 50 años de tener estos problemas permanentemente, inclusive con ayuda de bases militares, de gobiernos internacionales, no han logrado superar. Peor aún, un gobierno que recién tiene estos problemas y que no se tiene, pues, la experticia necesaria para tratar de hacerlo. Se dice que había conversaciones. ¿Con quién se hizo las conversaciones? ¿Es funcionario público? ¿No es? ¿Cuáles son los nombres de quiénes son los que han actuado en esta circunstancia para tratar de mantener con vida a los señores periodistas? Ahora, me llama mucho la atención que usted diga que, pese a que los ministros o los ex-ministros estuvieron en esta sesión reservada, dando a conocer algunos detalles, en donde inclusive el ex-presidente de la Asamblea, José Serrano, tuvo de pronto mayor información, hay que recordar que él también fue ex-ministro del Interior en su momento. Lo que dice usted es de que las cosas están más enredadas y más oscuras, no se saben muchas cosas a la final. Mire, doctor, si es que comparece un ex-ministro del Interior, el ex-ministro de Defensa, lo que nosotros anhelábamos es tener información más a detalle, más concreta. No se abonó absolutamente nada. Y cuando intervino el asambleísta José Serrano, él inclusive dio más insumos a esta situación que nosotros no lo conocíamos. ¿Cómo qué, por ejemplo, para destacar? Por ejemplo, la participación de algunos elementos policiales que aparentemente se han mantenido conversaciones con este grupo disidente. Entonces, él lo ha manifestado y lo ha dicho en esta circunstancia. Pero conversaciones que provocarían entender que hubo una relación entre policías y… Eso dio a entender, ¿no? Eso da a entender y lógicamente eso está ya en un proceso investigativo que ya ha salido a la luz pública por los medios de comunicación y lógicamente pues tendrán que hacer ese proceso de investigación y sacar a la luz la verdad. Lo que creo que todos los ecuatorianos y más aún los familiares, doctor, los familiares tuvimos, estuvimos frente a frente, ver esa situación que se impotencia, doctor, de no saber de sus padres, de sus hijos, de sus novios. O sea, realmente es muy complicado. Y la incertidumbre más grave, doctor, que nadie les dice nada. O sea, ¿dónde están los cuerpos? ¿Dónde están localizados? ¿Están en Ecuador? ¿Están en Colombia? Y ¿dónde está la pareja que también desapareció? ¿Dónde está la pareja de los secuestrados, entre comillas? Se dice que los señores no han sido secuestrados en Ecuador y están en Colombia. O sea, pero son ecuatorianos. Pero claro, ¿el Estado ecuatoriano qué hace? ¿Quién nos garantiza la vida, la seguridad? Doctor, la seguridad externa del Ecuador ha sido vulnerada y eso es importante. ¿Quiénes son los responsables, los ministros que están a cargo de la seguridad? Correcto. Ahora, ingeniero, entonces, dos cosas finales. ¿El juicio político, usted está de acuerdo que se dé? Sí, estoy de acuerdo que se dé, porque se debe, en el juicio político se debe aclarar, tienen que comparecer los ministros, pero dando información veraz, dando información que ayude no solamente a los familiares, sino al Ecuador para seguir garantizando estos derechos. Hay un incumplimiento de hacer seguimiento y evaluación del Plan Binacional Ecuador-Colombia. ¿Qué es lo que se ha hecho en ese Plan Binacional? ¿Qué se ha ejecutado? ¿Cuánto de presupuesto se generó para seguir generando ese Plan Binacional? Porque también es parte del desarrollo fronterizo, donde las partes se pusieron de acuerdo. Pero Semplades tiene que jugar un papel fundamental en eso y hacer un seguimiento. ¿Cuál fue el presupuesto 2017-2018 para ejecutar las políticas públicas que son de ámbito internacional, binacional? Si se genera política pública en Ecuador, lógicamente esa misma política pública se puede generar en Colombia, de acuerdo a las partes. Y finalmente, Ingeniero García, gracias por su presencia. Estamos a punto de cumplir ya un año de gestión del actual Presidente de la República. Muy sintéticamente, ¿cómo calificar esa gestión? Mire, doctor, realmente como fui parte yo de, inclusive de la gerencia de campaña, deja mucho que desear en este año. No tenemos ningún cumplimiento de los ejes que trabajamos en la campaña. No hay la vivienda, no hay el apoyo a la juventud, no hay el apoyo a las personas de tercera edad. Y realmente nos deja con mucha preocupación en este año, donde realmente se ha tenido como justificativo que todo es culpa de Correa y realmente las cosas no son así. Cuando el pueblo decide que nosotros seamos administradores de un gobierno, de un gobierno autónomo descentralizado, de una parte de todo lo que es el Estado, pues tenemos que cumplirlo a cabalidad, haciendo lo que el pueblo, lo que el mandante necesite. Necesitamos trabajo, necesitamos vivienda, necesitamos salud, necesitamos que esas políticas públicas se sigan manteniendo y se trabajen en beneficio de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias a la presencia del ingeniero Diego García Pozo, asambleísta de la provincia de Imbabura, aquí en Pulso Informativo.